El tiempo al máximo, le agradecemos a nuestro entrevistado, que sabemos que tiene los tiempos acotados, así que vamos a respetar todo eso, porque aparte le agradecemos mucho por charlar con él. Podemos recibir a Guillermo Moreno. En el aire, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias por el llamado. Disculpen que tengo poco tiempo, pero justo tengo un programa en la televisión que me comprometí, y bueno, es el tiempo para ir hasta allá manejando. Bien, bueno, le agradezco. Nosotros tuvimos el gusto de hacerle hace unos meses, hace un año ya, una entrevista que generó muchas repercusiones, que nos sirvió para sacar muchos datos, y venimos teniendo entrevistas muy jugosas con gente que usted conoce, con Ricardo López Murphy, con Gustavo Segre, y le dijimos, a este tema que estamos desarrollando le haría falta la visión suya. Ahora, ¿sabe sobre qué le quiero preguntar? En Córdoba y en el resto del país estamos en fase 5, y el país, y Buenos Aires está en fase 1, y desde el interior no encontramos la forma de generar opciones. Es como que estamos taponados ahí, y digo, usted que conoce las cadenas de valor, ¿por dónde cree que podría pasar una solución? Mire, hay una sola, lo dijimos hace 90 días, que hay que hacer lo que hizo siempre el peronismo, que es planificar la economía y se planifica desde la oferta. Nosotros tenemos una tremenda restricción externa, y si no se planifica la oferta, que significa asignar las divisas, las pocas que quedan, para las actividades sustantivas que necesita nuestro pueblo para la sobrevida, esto es energía, logística, alimentos, artículos medicinales, se iban a gastar las divisas en tonterías, bueno, se terminaron gastando las divisas en importar helicópteros, aviones o autos de alta gama. Cuando la cosa está tranquila, no hay ningún problema, importate todos los autos que quieras de alta gama. Ahora, cuando se te pone difícil y estás rascando el fondo de la lata, gastarlas en autos de alta gama, me parece que es una tontería, que ahora el gobierno lo está pagando caro. ¿Y en términos de consumo, de estimular consumo interno? Pero es que si no, no sé en qué cabeza cabe eso. Yo no sé, yo tengo un problema con algunos colegas de la disciplina, yo a veces, con humildad te lo digo, me parece que no sé dónde se formaron. Pero escuchame una cosa, ¿cómo vas a incentivar el consumo si no hay producción? Y no tenés divisas para bancar los insumos importados de la producción que tenés que consumir. Porque soy una economía, ¿no? Yo te pregunto, Arcor sin productos importados, ¿puede fabricar caramelos? Pero, ¿habrá una posibilidad de sustituir algunas importaciones para activar? Pero, ahora, siempre tenés alguna posibilidad en el margen. Pero, ahora, lo vas a hacer, todos esos proyectos te demandan. Pero, a su vez, demandan también importaciones. Yo, la verdad que, te lo vuelvo a decir, a veces tengo la sensación... Mirá, yo he llegado a leer, en Página 12, un artículo de un economista, donde dice que Estados Unidos incentivaba la demanda cuando compraba materiales de guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Pues, pero tiene un desorden en la cabeza, porque a veces visto lo que hizo Estados Unidos fue localizar los factores de producción en el complejo industrial militar. Y, obviamente, el armamento que sale de ahí, cualquiera sea su tamaño, ¿quién lo va a comprar? ¿Una familia? ¿Una familia va a comprar un portaaviones? No, lo termina comprando el Estado. Pero, primero, lo que hizo fue decirle a la industria que haga los portaaviones. Y, obviamente, que no tiene otra alternativa que poner la orden de compra. ¿Quién va a comprar un portaaviones? Pero, es una cosa increíble como las causalidades lógicas de la economía las invierten y terminan haciendo un lío bárbaro. Pero, acá está muy bien que Alberto Fernández le haya dado ingreso a las familias y a las empresas ayudarlas a pagar los salarios. Ahora, si todo ese dinero no tienen del otro lado los productos para consumir, porque retiraste la fuerza de trabajo del mercado en los primeros meses. Ahora el país está distinto, pero es lo que me dijiste vos recién y que es así. Bueno, pero si no tenés productos, ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿En qué se va a gastar? Moreno, lo saluda... No es ridículo. Perdón, lo saluda Franco Capel, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No considera usted que una parte de esas divisas deben ir directamente a la industria pesada para poder generar el día de mañana productos que no necesiten de esa importación para lo que sería el costo directo de ese producto que usted vende, como me habla de mercaderías o logística? Sí, pero algo de industria pesada tenemos. Tenemos, tenemos acero, tenemos aluminio, pero eso demanda divisas, porque el carbón que utilizamos por la calidad y el hierro vienen de Brasil. El aluminio, la alumina o la bauxita te viene, la alumina se atraen, es del exterior, vos le ponés la energía y lo viene de capital, obviamente, para transformar la alumina en aluminio. Pero nosotros tenemos lo que tenemos. Si vos te tomás el cafecito, qué sé yo, si ahora te estás tomando un cafecito, te tomaste cuatro cafés en el día, que es lo mínimo que te vas a haber tomado, es todo importado eso. No hay café, muchachos, ¿qué querés que te diga? No hay. O, cambiás las costumbres y decís, bueno, el café te hace caer el pelo, ¿viste? Empiezas a decir todas esas cosas y bueno, qué sé yo, bueno, listo. No tomamos más café a partir de los 40 años, bueno, listo. Educás, bueno, todo lo que quieras, pero la realidad es que nosotros, que nos tomamos tres, cuatro cafés por día, y es importado. Ahora, vos, cuando te lo toman, no estás pensando en eso. Yo como economista tengo la obligación de pensarlo. Claro. Los autos que salen de Córdoba, ¿cuánto tienen de componente nacional? El FIAR, ¿cuánto tienen? ¿Qué es el que más tiene? Creo que debes tener el 27 de componente nacional, 27%, ¿no? Sí. Bueno, y todo el resto, imagínate que la industria automotriz tiene la aduana dentro de la planta, para nacionalizar la otra parte día por día, en función de lo que necesitan para la producción. Bueno, así funciona la economía, y no está mal. Yo digo, no está mal. Lo que estoy diciendo es, muchachos, planifiquen un poco, pero reflexionemos un poco de lo que está pasando. Y en esa reflexión, ¿por dónde le parece que va, no sé si coincide con lo que se está decidiendo, pero por dónde le parece a usted que tendría que ir la reactivación? Sí, ahora la suerte es ya tachada. ¿Ya? La suerte es ya tachada. Vos tenés un déficit fiscal hoy de más de 17 puntos de PBI, mensualizado, ¿no? Después cuando lo anualizás es otro, porque todavía tuviste meses que... Pero en mayo, en junio, en abril tuviste 14, en mayo tuviste 15 y pico, y ahora ya estás en 17, en junio. Y en julio vas a tener otro tanto. Y entonces es muy difícil administrar la Argentina con ese déficit fiscal. Vos calcula que Alfonsín se tuvo que ir cuando tenías 12 puntos de déficit fiscal en función del PBI. Y acá ya tenés 5 puntos más que eso. Sí. Entonces le dicen, no, vamos a hacer un plan de obra pública. ¿Pero qué tal? ¿Pero de dónde vas a hacer? ¿Pero qué plan de obra pública vas a hacer? Vos tenés que ahora hacer lo que hizo Kirchner, que es apostar al sector privado. Ahora, después viene la transformación de la verdad histórica. Yo no sé por qué se dicen cosas que no pasaron. Pero nosotros hicimos crecer al sector privado. Si teníamos superávit fiscal, todo el mundo sabe que teníamos superávit fiscal. Si vos tenés superávit fiscal, significa que recaudas más de lo que gastás. Entonces, ¿cómo crecía la economía? Porque gastaba el sector privado. ¿Cómo gastaba? En inversión. Por eso creció. Por eso creció. O sea, el crecimiento de nuestro gobierno lo hizo el sector privado. Por eso estamos tan agradecidos al sector privado. Totalmente. Moreno, buenas noches. Entonces, cuando se habla y se muestran los números que, efectivamente, dan eso de esos crecimientos y de esos números que usted está planteando, hay gente que dice, mirándolo desde otro lugar político o ideológico, bueno, pero con ese precio de la soja, todo es posible. ¿Es una falacia? ¿Es incompleto? ¿Qué opinan de ese contraargumento? Ese es incompleto porque también es cierto que ese precio de la soja, el maíz y el trigo, básicamente, la leche, yo llegué a tener la leche a 5.500 dólares la tonelada, ¿no? La de leche en polvo. Y también tuviste el impacto inflacionario. Por eso tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio. Bueno, es cierto que siempre es preferible tener la soja a 600 y no a 300. Eso no hay ninguna duda. Pero también llegamos a tener el petróleo a 145 con todas las implicancias que tuvo eso. Pero bueno, está claro que era preferible, siempre es preferible, que tus precios fue en el único momento donde se dio vuelta esa historia del deterioro de los términos de intercambio. Es verdad que nosotros tuvimos favorables los términos de intercambio ahora. Eso no significa que necesiten bien las cosas. ¿Está bien? Bueno, también cuando vos largás una maratón, todos corren por el mismo lugar y respiran el mismo aire. Unos llegan primero y otros llegan después. ¿Está bien? También a Macri le dieron 44.000 millones de dólares en dos años. Mirá el desastre que hizo. ¿Vos tenés idea que a Macri le dieron 22.000 millones de dólares por año, el Fondo Monetario, en promedio? En dos años le dieron 44.000. Mirá el desastre que hizo. ¿Está bien? ¿Y dónde fue para usted ese dinero? Bueno, no, ese dinero fue, entre otras cosas, a financiar las corridas cambiarias que tuvimos. Parte de ese dinero también honró los vencimientos que había. Pero, básicamente, financió la corrida. Moreno, ¿piensa usted que esta moratoria tan amplia que está tramitando en este momento el Poder Legislativo podría ser un aliciente para favorecer ese consumo o aumentar esa oferta? No, 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 de ninguna manera. Eso es para que no te agarre la penal tributaria y no tiene otra alternativa. Si ya no la pagaste, no la tenés esa plata. No es que la tenés guardada, la plata. No es que no pagaste los impuestos y la tenés acobachada, la tenés guardada. No la tenés esa plata. Entonces, te dan una moratoria porque si no le tienen que iniciar juicio al 80% de las empresas argentinas. Entonces, es una estupidez. No, no, muchachos, no es que no pagaste los impuestos y te guardaste la plata. No la generaste la plata. Y la que generó el Estado fue a través de impresión. ¿Está bien? ¿En qué cabeza cabe que hacer economía es imprimir plata? Pero yo no sé de dónde salen esas teorías extrañas. ¿A vos te parece que vas a estudiar cinco años una disciplina? Para que termines viendo gráficamente si un billete es más lindo que otro. Para eso hagan un concurso. Y en todo caso, lo que tienes que hacer es estudiar diseño gráfico. Si la economía se resume a imprimir plata. Pero ¿no te parece que violenta el sentido común esto? Que no hace falta ser un experto en la economía. Que simplemente hace falta revivir un poquito. Para darte cuenta que la economía no puede ser la plata. Que no puede ser a ver quién hace el billete más lindo. O en todo caso, poner una imprenta con tecnología de punta y entonces resolviste la economía. Pero es una estupidez. Yo no sé qué les pasa a alguno de estos. Te vienen con la teoría monetaria moderna. Tú tonterías. Tonterías. Cosas que solamente puede hacer Estados Unidos. Porque Estados Unidos sí, que va a Europa con una cantidad de dólares que imprimió y le entregan un Airbus. Un Airbus 380. Pero Estados Unidos puede hacer eso. Que cambia papeles de colores por objetos. Andá vos con un peso a ver si te dan un avión. Pero ¿qué tonterías están diciendo? Entonces le pregunto como dueño de la ferretería. Como un tipo que conoce la calle. De mayoreo, che. De mayoreo. De mayoreo, perdón. Y cuando hablamos, usted seguía siendo el que mejor vendía. ¿Cuál es el panorama? O sea, usted está planteando el escenario. Sí, estamos muy complicados. Yo creo que la suerte es fechada. Yo soy optimista para noviembre, diciembre. Yo creo que ahí se da vuelta esta historia. ¿Cómo? Ahí vamos a un modelo de producción y trabajo. Este ciclo económico, rentístico, especulativo, podemos debatir cuándo empezó. Algunos dicen que empezó con Kicillof cuando devaluó ya en el 14. Otros que empezó con Macri. Pero no importa. Fuera de esa discusión de cuándo empezó. Terminó. Le tocó al presidente Fernández terminar un ciclo con todas las implicancias políticas que lleva cuando un ciclo se agota. ¿Viste? A De la Ruda también. Le tocó conducir el país cuando se agotó un ciclo económico, que fue la competitividad. ¿Y por qué noviembre y diciembre termina? Porque es la sensación que tengo que... Sensación no. Lo que yo digo es que el ciclo se terminó y para noviembre y diciembre vas a tener, a la salida de la cuarentena, obviamente, ya tenés el verano, ya cambió. Ya tenés la posibilidad de poner en marcha las empresas y tenés que volver a trabajar. La tasa de interés la vas a tener baja porque tenés que priorizar la inversión. El gerente de producción reemplaza al gerente financiero. Lo dijimos hace más de un mes. Bien. Ahora tenés el gerente financiero por encima del gerente de producción. Lo repitió Alberto Fernández, ahora me alegra. Espero que también repita otras cosas. Y finalmente termine diciendo que es peronista. ¿Sigue sin hablar? Hoy dijo que es amigo del jefe de gabinete, del jefe de gobierno. Tiene cada amigo también el presidente. ¿Y usted sigue sin hablar con él? Sí, sí, sí. No, no. Yo no he hablado. No. ¿Y no tiene ningún equipo técnico que comparta con el equipo técnico de él? No. Que yo sepa que los compañeros me hayan dicho que tampoco han recibido. Pero lo tiene a disposición, cuando quieran. Tiene ahí el plan que hemos armado. Pero cuando Alfonsín dijo que esto era una economía radical, imagínate si yo te digo a vos que Ricardo Alfonsín dijo que es una economía radical la que tenemos. Vos inmediatamente te ajustás el casco, ¿no? Porque ya sabes cómo termina. Ya sabes. Está bien. Los radicales pueden ser buenos para alguna cosa, que si yo sabrán. Pero para manejar la economía del país está claro que son un desastre. Yo le quiero decir respecto a los minutos suyos, pero desde que dijimos esta tarde que iba a estar usted, hay gente que nos mandó mensajes de organizaciones que demandan salud, organizaciones de taxistas, que no vamos a robarle un minuto con eso, pero que ojalá quede la base para repetir esta entrevista, porque la verdad es un gusto hacerle preguntas. Para mí fue un placer. Disculpe que estoy apurado, les pido mil disculpas, pero me llaman 15 días, 3 semanas, lo arreglamos con un poquito de tiempo y hablamos todo lo que querramos. Y yo soy larguero también, ya está duda, todo lo que hago es con tiempo, ¿viste? Ya rápido no puedo hacer nada. Totalmente. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por el llamado. Moreno, era la agrupación 51 de taxistas de Córdoba, W51, un emprendimiento cordobés de taxis que se han juntado, que le dejaba saludos. A los compañeros y a todos los trabajadores también. Gracias por el llamado y nos hablamos en cualquier momento. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.